Antes de continuar con este vídeo, me gustaría deciros un pedazo de noticia, pero esto va al final del vídeo. Y sí, si tu idea es saltarte el vídeo hasta llegar allí, estás equivocado porque voy a hablar de muchísimas cosas. Así que quédate en este vídeo porque te va a gustar. Bueno, gente, ¿qué pasa? La verdad que tenía muchas ganas de sentarme aquí en casa, de grabar este vídeo. Hacía un tiempo que no tengo tiempo de hacer vídeos, de mostraros contenido, y tenía ganas de estar un día así tranquilo en casa. Y os preguntaréis que por qué quería hacer esto. Y es que me apetece un montón hacer una actualización de mi vida, ya que desde hace no sé cuántos vídeos que no lo hago. Recordad los vídeos que hice en cuarentena. Y hoy os vengo a explicar, a traer una historieta muy interesante. ¿Qué es lo que he estado haciendo? ¿Cotilleos? Estamos en periodo de desconfinamiento. O vídeos que he hecho un poquito más atrás. Estela, gente, gente de Estela. Y bueno, para empezar este vídeo vamos a hacer un preguntas y respuestas, creo que se llama. Siempre os he contado un poquito, pues, mi vida, lo que hago, a lo que me dedico, etc. Y bueno, estos últimos meses han estado cambiando bastantes cosas. La misión principal de este canal es tener un backup, tener un sitio donde yo me pueda meter y pueda ver, pues, mi vida, ¿no? Entre comillas. Porque, claro, no está todo aquí. Me apetece un montón contaros aquí qué es lo que está pasando. Porque si os habéis fijado, casi todos los vídeos que estoy subiendo son de viajes, son de sitios nuevos que viajamos conociendo a gente, haciendo cosas nuevas. Y ya no hay vídeos de supervivencia, ya no hay vídeos en la naturaleza. Es que no tengo tiempo, o sea, lo siento muchísimo, pero no hay tiempo. Y quería hacer este vídeo porque, no sé, realmente esto lo hago porque es como un recuerdo para mí, para verlo en un futuro, para ver cómo era, qué es lo que estoy consiguiendo, qué es lo que estoy haciendo. Hace bastantes años dije en un vídeo que empezaba un grado formativo... Buah, os voy a poner ese vídeo. Estoy haciendo un ciclo formativo de electrónica y es bastante, bastante complicado. O sea, es complicadece. O sea que ahora, bueno, no voy a poder subir tantos vídeos. Y sí, bueno, Mapa Adventure del pasado no era como el del futuro, pero de eso se trata, de cambiar, y en los vídeos se ve. Como decía, empezaba un grado medio. Yo estudié un ciclo formativo de electrónica, muchas personas ya lo sabrán, muchos otros acaban de enterrar. Aún no soy un técnico en electrónica, pero estoy a punto, a punto. Terminé los estudios, ¿vale? Entonces me apunté a un grado superior, pero no he entrado. Entonces, mi idea que era no hacer nada, no. O sea, seguir persiguiendo los sueños, seguir haciendo lo que hago, creando vídeos en YouTube, pero aparte, seguir escribiendo a gente, seguir buscando trabajo de lo que me gusta. Lo que a mí me gusta es hacer vídeos, hacer vídeos de todo tipo. O sea, un filmmaker en toda regla y aparte un fotógrafo, ya que sí, también he estado trabajando de ello. He trabajado de fotógrafo, de filmmaker, tenéis el Instagram aquí debajo en la descripción. Y en este vídeo voy a meter mi portfolio también, porque así podéis ver muchas de las cosas que hago, que, bueno, si no os he sorprendido ya en los vídeos que subo aquí en YouTube, quizás lo haga por aquí abajo. Estoy empezando a trabajar de lo que en su día soñaba y es increíble. Y sí, bueno, para la gente que no lo sepa, hago de filmmaker. Sí tengo muchísima experiencia como creador de vídeo, pero hago así porque realmente un trabajo fijo con contrato no es algo que hasta la fecha de hoy haya tenido de este ámbito. Y lo quería contar, o sea, hace ya unos meses que estoy trabajando con una empresa y, bueno, en vídeos pasados también os había contado que estaba trabajando también con un chico que tenía un negocio de grafitis. Pues, básicamente, estoy trabajando para ellos y, pues, hemos estado creando algunos vídeos y algunas cositas muy chulas. Su empresa se dedica al graffiti, ¿vale?, a la decoración, pues, de comercios, de persianas. Bueno, aparte de esto, he estado con muchísima más gente, pero como los casos más... ¿Más fuertes? No. Bueno, cómo me va a costar este vídeo, madre mía. Estoy trabajando en Barcelona como creador de contenido, como filmmaker, con una empresa, pues, que se dedica al marketing. Mi función, pues, es la creación de entrevistas, la creación de material para redes, como sería, pues, LinkedIn, Instagram, TikTok, no sé, las redes sociales, ¿vale? Me dedico a crear contenido con mis cámaras, con las mismas que estoy ahora mismo, pues, grabando esto. Gracias a trabajar, gracias a esto, me he podido comprar otra cámara. Ahora tengo dos, como estáis viendo, me estoy grabando con una, pero aquí tengo otra. Y esto, pues, hará que los vídeos de YouTube, pues, cada vez la calidad vaya subiendo más. Estas cosas me permiten, pues, poder tener este ordenador de aquí, este ordenador que estáis viendo, que esto es un iMac, ¿vale? Para la gente que no lo entienda, pues, es uno de los ordenadores más tope de gama que hay. Que, por cierto, si alguien quiere algún día que muestre mi oficina, que muestre aquí la cueva, ¿no? Donde me paso millones de horas, ya sea trabajando o editando vídeos para YouTube, dejádmelo aquí abajo en comentarios, yo os mostraré mi cueva de filmmaker. Yo os enseñaré qué tal es la oficina, el sector de edición, tal, cómo lo tengo todo por aquí montado. Sé que hay gente muy interesada en ver todas estas cosas y, bueno, yo no sé, si me comentáis, pues, seré feliz. Antes de finalizar este vídeo, me gustaría deciros que va a venir un vídeo muy guapo de una escapada por Andorra. O sea, va a venir un pedazo de vídeo que hicimos por Andorra haciendo una ruta de montaña a menos cero grados, que casi pierdo las manos volando el dron. Pero es que después de este vídeo viene lo más esperado. Vienen los vídeos de Austria. Voy a empezar a subir todo el material de Austria, todo el contenido que tengo aquí en el ordenador, en mis discos duros. Lo estoy empezando a editar, hay piezas muy guapas. He contado un total de 5 vídeos que voy a publicar de Austria, de las montañas de allí. Voy a estar publicando vídeos muy guapos. Hay un vídeo de un blackjack también. Vais a flipar con el contenido que está por venir. Y animo a todas aquellas personas que estén persiguiendo sus sueños, que estén haciendo lo que les gusta, que les está costando un montón, que a veces pierden la esperanza porque piensan que no lo van a conseguir. Animo a toda aquella gente a que siga luchando porque las cosas llegan de verdad. O sea, tener una maquina como esta aquí es un puto sueño ahora mismo. Conseguir esto, pues, o sea, esto no es un regalo, o sea, esto es a base de esfuerzo para conseguir las cosas. Al igual que las cámaras, al igual que todo lo que voy mostrando por aquí es esfuerzo. Así que animo a toda aquella gente, ya sea personas que estén trabajando, que estén estudiando, que quieran emprender en alguna cosa muy concreta. Animo a toda aquella gente a que si realmente lo sienten con el corazón, a que lo hagan. Así que nada, gente, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Dadle un fuerte like, comentadme aquí debajo lo que queráis. Porque de esta forma, comentando, dándole like, ayudáis que YouTube posicione este vídeo en algún sitio de este mundo. Porque YouTube no le gustan mis vídeos, pero a mí sí. Así que nada, gente, nos vemos por Austria. Chao. Chao.